¡Vamos! 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 ¡Veamos! 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 ¡Yomant quantitしい Calvario!! ¡Veamos! ¡Veamos! ¡A каждый mes le permiten vezes! ¡Veamos! Yo quiero que me regaleones Un sueño escondido, nunca he entregado Es lo que no puedo abrir, ya no quede mucha gente Porque el regalo más grande Soy nuestro corazón Quiero entregarte con risa a la luna Y que es de noche que la mía pueda avanzar en ti Que tu amor para mí es importante Y no me importa lo que diga la gente Porque aún es silencio, sé que me podría decir Que un cansado de tu sonrisa nunca marcharía Mañana es tarde del día de hoy Me llevaré a tu sentencia para que entiendas que Que se se vaya ahora con que sea en un abismo No para odiarme, sino para intentar volar Y te entrega toda espétera agonía Deja la vida de negar a respirar la mía Y estaba apentuado a amar antes de encontrarte Es que yo no me hiciste, no me importaba No quieras que me dañe más, amor 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 Quiero entregar tu sonrisa a la luna Así que de noche que la mira pueda avanzar en ti Porque tu amor para mí es importante Y no me importa lo que diga la gente Porque amor negado, amor robado y nunca devuelto No importa lo que diga la gente, pa' ti me pierdo Porque me hablas por tus ojos, a quien creen ya Eres tú, eres tú Eres tú El regalo más grande Más grande Felicidades Y gracias Gracias, gracias por esos aplausos Los tenemos bien merecidos esos aplausos ¿Ya conociste los cables?